¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, martes de paro y esto se va a sentir fundamentalmente en la educación, la Confederación de Trabajadores de la Educación, la CETERA, va a concretar un nuevo paro de actividades contra la Administración Nacional de Mauricio Macri. Y en Tucumán adhieren prácticamente a la medida de fuerza todos los gremios, ATEP, APEM, AMET, SADOP y también los universitarios nucleados en Adyunt. Los padres de los niños que van al Jardín de Infantes de la Escuela de Anfunes en el Barrio 11 de Marzo quemaron cubiertas en la calle Magallanes al 1300, impidiendo el paso vehicular. Denuncian varios robos en el establecimiento escolar durante la última semana y pidan a las autoridades mayor presencia policial. Cuatro días después de las declaraciones del senador José Alperovich que hicieron resquebrajar el justicialismo provincial, el gobernador Juan Manzur y su vice Osvaldo Jaldo se refirieron a los dichos sobre una eventual candidatura para 2019. Ambos afirmaron que Alperovich tiene todo el derecho a presentarse si así lo decide. Y como siempre nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.